saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de coamo puerto rico centro del universo ciudad de las aguas termales la casa de los maratonistas y la villa del san blas yo soy víctor santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca el caballo y el caballista con la bendición de dios todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda esa cultura caballista de puerto rico y el mundo entero quedan todos oficialmente saludados el caballo y el caballista bueno andamos en poeta el episodio número 3 de poeta ya en la calle ya en la calle en la calle recalcamos con nuestro amigo cristian lo llegó a montar ayer la finca de josé nosotros vinimos aquí desensibilizamos mucho más descosquillamos mucho más y para la calle que vamos seguida ya el caballo tiene un principio básico bueno de lo que es la rienda un potro noble se ha dejado trabajar se ha dejado trabajar y hay que darle hay que darle entonces trabajo y hay que sacarlo para la cajetera hay que hacerlo seguida un caballito líder pero que estén viendo el bien porque puse la gopro ahí y no me miré en el espejo a ver cómo la copa estaba bueno estamos abriendo rienda vamos para que el caballito busque para adelante seguida para que se deje manipular por el mismo centro y vaya abrigando por ahí abajo o si malo nene te quiero papá gracias entonces vamos buscando por ahí que el caballito busque para adelante como tiene que buscar llevándolo por el medio de la carretera desde el día uno en el que lo sacamos sale bueno sale bueno una gran bendición aquí josé al comprar este otro compró bien este otro tiene que tener tiene de las líneas de del patrón napobeles y de chencho yo creo de san germán si mal no recuerdo eso fue lo que me habló josé y el patrón napobeles siempre anda en caballos bueno así que siempre ha captado caballos buenos y andones y este no es la excepción este otro queda con todos los andares se va a correr este valor de todo digo los freddy de jesús el hombre que se retiró para trabajar válgame jajaja no tengo que estar verdad con fuertes todavía el potro lo estimula de boca y el balo toca un chispito con la rienda en el en el cuello y el va queda rápido este potro tiene andares parejo cuando lo vayamos ahora lo vamos a correr parejo también existe la posibilidad que lo ver desde el día uno ultralight parejo vamos a ver vamos a ver qué nos dice con el paso de los días pero me gusta porque suave de lomo suave de rienda bajito de mano tiene una postura de cabeza bonita vamos a darle pelea seguida es manso vamos hijo vamos a tener una trillita corta llevamos un par de días corridos bregando con él y ya pues lo tenemos bastante desensibilizadito y eso nos ayuda mucho este potro queda como le gusta a jose en esos andares pasivos queda como me gustan los caballos a mí sueltos de rienda en el tacataca cómodo que tú te lo disfruta hay que chujear hay que hacer de todo aquí no se molesten los que no le gustan los chujeos pero esto hay que hacerlo vivimos del chujeo del fuete de las espuelas de la montajera de caballo de hacer lo que tengamos que hacer para que estos animales queden así que hay que coger las cosas como vengan y con calma me gusta me gusta este potro jose queda bueno sabes mijo compraste bien hay talla aquí pero compraste bien ya está mucho más manso en la jaula también todavía estamos a taco y estaremos a taco por un rato porque así es esto hasta la línea clavera hasta la línea clavera le vamos a dar así que jose todavía no crea que lo vamos a errar todavía a llorar para maternidad vamos por encima vamos a gastar en la brea lisa yo te diré cuándo tranquilo que si se gasta dejamos que eche uña de nuevo volvemos y lo gastamos así que vamos por encima hombre saludito a Maui también allá en los poetas mío señor dámelo suave por aquí pero el potrito fíjate no se espanta pero él está dormidito él está dormidito gracias, gracias eso se le va pero tú sabes que hay que pararlo tiene aprendido está agitadito por ahí va este de jose de los poetas le gustan los pintos grandes le gustan los pintos grandes este es bueno este es calidad mire que todo bien vamos por encima siempre en un coro ya ahí viene cuídate te quiero un fortrack allí un hermoso cuatro ruedas silencioso ay 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 vamos poeta poeta sale bueno sale bueno poeta vamos poeta vamos vamos poeta vamos vamos poeta dale 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 tiene prispri también se lo coge Maui ahorita y se lo compre a José papi me lo voy a llevar para una cabalgata muchacho y le mete hasta la saciedad Maui es bueno ponle unas botitas de aquellas de las que tienes nuevas allí te lo lleva oye y manso fíjate le tengo la silla de trabajo la pesada que no es fácil y le tengo una guardapita también puesta que pesa de verdad y está estaba mojadita o sea que pesa más todavía ay coco pero queda bueno oye es cómodo y suertecito de la rienda buscando para adelante ve eso es vamos hay que sacarlo así en este horario de la tarde que el pavimento esté fresco para que no caliente tanto por las uñas dale para allá abajo dale a este allí vamos vamos por esta oye estimuladito por la pierna va para adelante vamos hasta la línea clavera queda bueno y de paso de paso es un caballo pinto de paso no hay que aflojar mucho esto lo que hay que hacer es darle para adelante el se soltó lo suficiente vamos 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 para casa levante esa cabeza estamos corriendo este potrito desde cero prácticamente poniéndole vergüenza para que nuestro amigo José se lo pueda disfrutar seguida ok con calma muy bien vamos por esta vamos 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 poeta está gordito poeta y sin sin condición física pero poco a poco le sacamos dale 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 mueve mueve vamos 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 va a subir bueno también queda bueno tiene tiene raza tiene coraje vamos poeta vamos hola como están vamos 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 poeta vamos 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 a estar empujándolo mucho con los talones y abriéndole la rienda y chupándole al diente pero vamos lo que nos toca hasta que gane un poquito más de condición porque tiene coraje lo apalante pero tiene sus limitaciones todavía no tiene no tiene todavía esa condición que se necesita me van a decir que porque abro tanto las manos que porque tanto las muevo que hay que mover los señores hay que mover el potrito no estamos en los talones en la pista en la prepista estamos en la calle aquí hay que enseñarlo a buscar para adelante se falta el fuetecito fíjate pero para papi suavecito ahí que se me espante el potrito dale mi hermano junior está todo bien gracias vamos a ir vamos y también a veces cuando uno está empezando los potritos así hay que empujarlos y que se yo pero tampoco se puede abusar mucho de ellos hay que llevarlos hasta donde ellos digan que pueden a veces porque si no paran el ejercicio los puede matar uno recuerda que el caballo mejora el que se esfuerza demasiado a veces hasta se muere los caballos van mejorando poco a poco que la gente de agrocentro los poetas confían en ti allá en juana díaz en la 1.49 detrás del garaje frente al mcdonald's para pa 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 para encima hombre se lo ha visto allá a jose el puder y a maui y al tío fernan se lo ha visto también al borde a godine dale dale para allá vamos poeta vamos poeta poeta vamos vamos este va a ser kraftman este va a coger con cuatro con tres con dos con una y con ninguna mira que te lo digo y estable hay que ver a la jose hay que ver a la jose que no se me desalbó las cabalgatas que va bueno el poeta cuestión de tiempo tiempo vamos empezando a conocernos ya y va pa'lante vamos vamos apareció la varita chulería apareció la varita seguimos con calma trabajando al poeta dale poeta que vamos llegando un poquito más resiste poeta resiste poeta saca la cría del poeta cuando salí de Coyores fue en una jaquita valla por un sendero entre mallas a ropar de cundiamores vamos poeta vamos poeta la tierra de Lloren el Belén de Puerto Rico la ciudad del Mauí y los tres santos reyes vamos vamos poeta saluda a la gente buena de Juana Díaz yo soy de allí y natural de Comunidad Cristina calle Las Violetas número 65 válgame ahí me crié la calle de la tienda de Huito antes era la calle 4 vamos vamos de esta manera culminamos la primera salida del poeta a la calle en solitario haciendo un caballo líder desde el día 1 pero hasta la próxima estimados amigos caballistas que va a ser muy pronto el caballo y el caballista que estén bien vamos poeta chau chau chau